¡Ay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Pide un deseo! ¿Un deseo? Que siempre estemos juntos. 53 años de relación de esta pareja de esposos, quienes no dudaron en compartir un video donde señalan el amor que se profesan y del tiempo que han pasado juntos. Que aquí en la sierra el primer beso es para siempre que el juramento de amor... El video entregado o escrito por los nietos de una familia de una pareja de 86 años, el caballero y la dama de 85 años, personas adultas mayores, que hacen un homenaje al amor que se han tenido durante tantos años de su existencia y haber vivido juntos. Este es uno de los videos que participa en el primer concurso de fotografía y video por el Día del Amor y la Amistad que organiza la Municipalidad Provincial de Concepción, entre otros más que cautivarán a los jueces. Son más de 20 parejas que se inscribieron entre amigos y enamorados. Además, las parejas podrán participar del taller Hablemos del Amor y las Relaciones Tóxicas, que tienen la finalidad de evitar el maltrato en una relación. En esta actividad estamos aprovechando también la oportunidad de contar con esta población para sensibilizar el tema de no a la violencia familiar, no a la violencia contra la mujer, no al feminicidio, mediante una charla que va a hablarnos sobre las relaciones de amor y las relaciones tóxicas. El evento se realizará en las instalaciones de la Virgen de Concepción en el complejo turístico Piedra Parada. En primer lugar tenemos una cena romántica en la categoría de amor, en la categoría de amistad tenemos una cena de amistad. Tenemos para los segundos lugares un ramo de flores, un oso de peluche, tamaño grande, gigante. Tenemos también cadenitas y dijes personalizados y otros premios más. ¡Gracias!